Muy buenas chicos, soy Marfox y me he creado este canal de YouTube porque, bueno, aún no sé muy bien por qué me lo he creado. Pero básicamente me lo he creado con las ganas de mostraros mi última adquisición, que se trata de nada más ni nada menos del juego Warcraft 3, que es un juego que sacó, como todos ya sabéis, Blizzard en 2002 y, bueno, simplemente os quería mostrar lo que viene dentro del juego. No se trata de una edición cualquiera, hay que decirlo, que es la edición coleccionista que en su momento no me pude comprar porque, bueno, básicamente no conocía ni de su existencia ni hubiera tenido dinero para comprármelo. Y nada chicos, pues vamos ya a ver el unboxing de este, ¿vale? Pues bueno, mira, como podéis ver, ¿ves a lo suyo? Viene en una caja de cartón recubierta con como una especie de, no sé si es cuero sintético o qué, no sé si se puede ver en el vídeo bien, pero bueno. Bueno, tengo que deciros que lo he comprado de segunda mano en Wabapop, porque, bueno, básicamente no se encuentran de nuevo de esta edición de Warcraft 3. Así que podéis comprarlo, seguir comprándolo en cualquier tienda de informática o de venta de videojuegos, ya que Blizzard lo sigue fabricando. Así que nada, vamos a ver qué lleva dentro. Bueno, la portada es muy chula, muy retro. Y detrás lleva aquí el logo de Blizzard y, bueno, una frase de esta, de ventas. Así que nada, vamos a abrir esto a ver qué lleva. Tengo que decir también que todavía no lo había abierto, había esperado llegar a casa para ver qué lleva. Vale, vamos allá. Bueno, lo primero que veo es este sobre, con el logo de Warcraft 3, Reign of Chaos. Y que seguramente lleva, pero bueno, yo ya sé lo que lleva, pero lleva las láminas estas de, bueno, este, creo que es que el Tuzan. Se ve bien, sí. Veo una elfa que parece tirante. Muy bonita. Este orco que, bueno, no sé si es que es Tral o Gromo. Bueno, uno de estos orcos famosos. Y por último, el rey Arthas Mereciro. Todos estos, si puedo, me los desmarcaré y me los pondré en la habitación. Voy a guardarlo para que no se estropeguen. Joder, tú. Ahora lo que viene, esto, es básicamente por lo que me compré esta edición, he adquirido esta edición, porque me interesaba mucho el libro del artwork del Warcraft 3. Bueno, tiene 175 páginas y, bueno, vienen básicamente todas las ilustraciones de los dibujantes y creadores del juego. También vienen, a ver, bueno, pequeñas explicaciones también del mundo de Warcraft. Hay que decir que todo, 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 todo está en inglés. Pero bueno. A ver, seguimos. Bueno, un pequeño manual del juego, donde, bueno, la portada está Arthas. Y una cosa curiosa de este es que atrás viene todo firmado por todos los, bueno, los creadores del juego o los que lo desarrollaron, básicamente. Bueno, muy bonito. Después, bueno, el juego con la CDK. No sé si se aprecia. Una cosa curiosa es que cuando, bueno, he comprado este juego, yo lo he comprado con la idea de que esta CDK estaría usada. Y por mi sorpresa, lo he entrado en el Battle.net y no estaba, no estaba usada. Así que, bueno, tengo el Warcraft Rhaen of Chaos en mi Battle.id. Esto, señores, tiene que ser muy chulo. Los soundtrack de todo el juego que vienen aquí de todas las campañas. Desde el principio. Como podéis ver aquí, tienen todos los nombres. ¿Sí? Bien. Y nada. Dentro viene el CD. Y el típico librito de los CDs con... Con nada. Pero bueno. ¿Esto qué es esto? A ver. Esto... Pues no sabéis bien qué es. Pero parece como... Como una storyline. Como para... Como seguir la historia o... O no sé. Si alguien sabe lo que es, pues... Lo puedo explicar para que todos lo sepamos. Muy interesante. Un catálogo de productos de Blizzard del 2002. Que aquí hay poca... Bueno... El Reino of Chaos, como es lógico. Ya anunciando lo que sería su juego más emblemático. World of Warcraft. Que tal vez en un futuro suba algún vídeo. El Diablo 2. Un juegazo también de Blizzard. El StarCraft. Famoso por sus... Grandes jugadores coreanos. Y... Bueno... Más... Diablo. La edición Battle Chess. StarCraft edición Battle Chess. Camisetas. Y bueno... Packs y diversas historias de... De... De Blizzard. Al igual que... Bueno... Figurinas aquí que... Joder... Me gustaría un montón tener alguna de estas. Y por último... Eh... La página de Blizzard aquí con un... Windows 90 y tantos. ¿Veis el formato? En alto. Bueno... Y por último... ¡Uepa! A ver qué lleva esto. Buah. Esto será lo primero que miraré y usaré de... De este... De esta edición coleccionista. Porque la verdad es que no sabía... Que llevaba esto. Y... Tiene muy buena pinta. Se trata de... De... De un DVD. De... También de edición limitada. Como podéis ver aquí. Que... Supongo que... Que viene todo... Todo el making of del juego. Entrevistas a los desarrolladores. Eh... Mira aquí está el contenido. Aquí está el contenido. Lleva... Bueno... Las cinemáticas. Cinemáticas. Más cinemáticas. Cinemáticas. Más cinemáticas. Ah bueno mira. Lleva... Entrevistas al... DVD... Diseñador del DVD. Música adicional. Las... Voces del juego y el... El casting. El... Recording and Mixing. Additional Ratings. DVD Testing. Y... Cinematic Thanks To. Así que nada. Será... Será lo próximo que... 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 Que esté mirando. Y si hay algo interesante. Os lo subiré en el canal. Y bueno. Por último ya. La caja. Que viene así con... Bueno. Con todas las ranuras para poner las cosas. Y el detalle bonito que va así. Aperfadito. Y es muy suavecito. Para... Ah... Jum. Y nada chicos. Pues hasta aquí está el vídeo de presentación del... De la edición coleccionista de... Del... Del Warcraft 3. Reign of Chaos. Espero que os haya gustado. Y si les ha gustado el vídeo. No olviden darle a like. Y suscribirse al canal. Hasta la próxima.